Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. El evento para inaugurar la Feria Estatal de León 2022 no contó con la presencia del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Luego de que este lunes diera a conocer que salió positivo a COVID-19, pero tampoco con la asistencia de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, de quien aseguraron fue por una complicación de salud de uno de sus familiares. El titular de Turismo Estatal, Juan José Álvarez Brunel, quien asistió en representación del gobernador, dijo que para este evento, que durará del 14 de enero a 9 de febrero, se espera la asistencia de 4 millones de personas. Además, esperan una derrame económica de 3.000 millones de pesos y la llegada de más de 100.000 turistas a la ciudad. El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, informó que hasta el momento no están de regreso restricciones en las iglesias por el incremento de contagios en la ciudad. Sin embargo, llamó a priorizar la salud. Actualmente, de los más de 300 sacerdotes, han identificado a nueve contagiados por coronavirus en este año y un total de 45 durante toda la contingencia. Pese a no existir alguna restricción en los aforos, el arzobispo pidió a los adultos mayores seguir misas vía virtual y apostar a la prevención. Dentro de la arquidiócesis han fallecido nueve padres por coronavirus que no eran adultos mayores, pero tenían enfermedades previas. En Guanajuato hay 345 pacientes de COVID-19 hospitalizados en distintas instituciones de salud pública y privada. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de Guanajuato, instancia que señala que del total el 22.6% de la población hospitalizada tiene antecedentes de vacunación entre una dosis y esquemas completos, mientras que el 77.4% de los hospitalizados no estaban vacunados. Del total de hospitalizados, 321 se encuentran en instituciones públicas como el IMSS, Issste, Pemex, Sedena, Izapec y Hospital Regional de Alta Especialidad, y 24 están en hospitales particulares como el MAC en Irapuato, el Aranda de la Parra y el Hospital Los Ángeles. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de leernos a través de zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.